Mi nombre es Claudia de la Vega, soy de Mendoza, estudié la esencia por el instrumento de guitarra y bueno, luego vine una asignida, me vine para unos años, para trabajar acá en la Universidad en el año 92, ya sé que en la Universidad. En la Biblioteca de Música empecé a trabajar a partir de los años 90 y así fui convocada por la Universidad de Córdoba para comenzar con la Universidad de la Universidad de Córdoba. Yo la conocí a ella un tiempo antes porque ella era la directora de la Universidad de Córdoba. Empecé a colaborar con todas las partituras que tenía en el centro y en ese momento había un software que se llamaba Microlisis. Entonces, bueno, empezamos a cargar ahí una de las partituras. Era un tatálogo que estaba en línea, pero era bastante avanzado para mí. Bueno, entonces a ella empecé en el año 98, la nombrada es directora de la Universidad de Córdoba. Y me convoca para empezar a trabajar con ella a partir de los años 90. A lo cual me encantaba de la vida y le dije que sí. Bueno, me parece un desafío muy lindo para empezar con algo que fuese más acorde a lo que es la formación musical. Yo estaba trabajando en la facultad de Derecho y me encantaba en la búsqueda de teatro profesional. Entonces, bueno, empezamos a trabajar allí. Recibimos una biblioteca con una serie musical muy importante. Ya era muy conocida la biblioteca de música en los tiempos. Era consultada por usuarios nosotros de la Búsqueda de Música, sino que eran usuarios externos y nacionales internacionales. Y bueno, la biblioteca contenía partituras y contiene música muy importante a nivel internacional y también en la música pedagógica argentina. Con lo cual, diría que en ese momento la biblioteca de música era la más importante del país. Así que, bueno, teníamos una labor importante porque la biblioteca, si bien estaba ingresada del 20% en este soporte que es lo que yo hice, empezamos a trabajar en ello. Y bueno, ya en el año 2004 ya estaba toda la biblioteca formalizada. Entonces, bueno, fue cuando nace Celuca, en el año 2004. Entonces, emigramos junto con la biblioteca central y las instituciones generales localizales a esta nueva plataforma que era Tawash, un sistema integral, donde permitió que todos los catálogos utilicen un avance muy importante para este proyecto. Y bueno, eso hizo que la biblioteca tuviera un mayor impulso y una gran flexibilidad. Aunque ya era importante en ese momento, pero le impulsó mucho más. Y bueno, a fines del 2004, Clara se acumuló. Entonces, bueno, me quedo a cargo de la dirección de la biblioteca. Y bueno, allí estuvimos hasta el mes. En el año 2010 se decidió que la biblioteca de música se integrara a la biblioteca civil. Y bueno, allí ya me cambiaron. Y empecé a trabajar en un sector de contenidos. y en el depósito de la biblioteca civil. Bueno, allí, eh... Inviso y catalogo el material de antes, eh... Tenemos, eh... Revistas, revistas, ponencias, tesis, eh... Trabajo de investigación, etc. Sería, eh... Para mí lo más importante de Cibuca fue ese 2004, donde se emigra, eh... Se emigra todo el catálogo y pasa de lo analógico a... A... Esa visibilidad que... Que tiene ya el catálogo y todo el... El sistema integrado, donde... Eh... La búsqueda... Es... General, colectiva y... Y bueno, fue un paso importantísimo para... Para todas las bibliotecas. El registro bibliográfico, eh... Es lo que le muestra al usuario la distribución física de... Eh... Del material. Ya sea... Texto... Eh... Revista, artículo... Particula... Producido... Bueno... Cualquier soporte. Bueno... El usuario, cuando hace su búsqueda en... 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 En su casa, en la computadora... Creo que esto de... De que... El catálogo online esté... En cualquier tiempo y en su página no puede acceder a la consulta. Hace que le facilite muchísimo a la labor, tanto al... 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 Y bueno, eso hace que el usuario tenga un panorama mucho más complejo por la inscripción que tiene el ciclo del ciclo y la velocidad que hay que encontrar también con el ciclo del ciclo. Bueno, con respecto a las bibliotecas del futuro, imagino que las bibliotecas van a seguir compartiendo conocimiento y recursos en plataformas que van a ser más recientes. Pues bueno, se van a implementar también estrategias sólidas respecto a lo que es la reservación de todos los recursos digitales para que esto tenga una mayor evaluación a largo plazo. Y asegurar la accesibilidad para el tiempo.